más de derecho penal Francisco de Matabela ¿Alguna información previo a iniciar? Sin embargo quiero hacer hincapié y vamos a ser insistentes durante todo el semestre con la señal que les esté llegando el audio de manera correcta pues ya siempre les solicito ahora que levanten ahí sus manitas o sus dejen ahí sus likes a efecto de saber que efectivamente pues está llegando la señal a todos y cada uno de ustedes ¿Oyeron? Entonces muchas gracias por su participación, les agradezco bastante amigos Bueno, vamos a iniciar con información importante al final al final del día pues nos ha nos ha trasladado la información de coordinación que tentativamente, siempre hablamos de forma tentativa porque en existir es susceptible de algún cambio o modificación es que para la próxima semana van a tener ustedes las sesiones, tienen la sesión ya de hoy y la sesión prontamente el día martes de la próxima semana este y de forma tentativa la del día jueves, o sea recuerden hasta que no se tenga una como un comunicado de forma directa de parte de coordinación pues van a tener sus clases, ¿verdad? Es algo que nos acaban de manifestar ahí el licenciado Guillermo Hernández muy amablemente parte de coordinación entonces solamente estaríamos a la espera de cualquier comunicado entonces supongo yo que que va a ser la misma va a ser va a trabajar bajo el mismo régimen tanto de las coordinaciones de altos semestres como las que están abajo, entonces vamos a esperar al comunicado oficial de parte de coordinación de tercero y cuarto semestres que de repente hay alguna pequeña modificación pues oportunamente se les va a estar trasladando la próxima semana a través de algún comunicado a través de nosotros los que nos encargamos de trasladarles la información ¿verdad? Entonces por lo tanto pues tienen en teoría la sesión de la próxima semana y la del día jueves ¿verdad? Entonces esa sería la información y no sé si en este en este caso como con esa sección se va a terminar un poquito antes de la sesión no sé a efecto que tenemos el desarrollo de la evaluación de segunda retrasada entonces pues ya eso ya el docente titular lo va a estar estableciendo en su momento oportunamente si les va a dar continuidad hasta finalizar el tema que tienen esto en virtud de que sí se finalizó en la otra sección con sus otros compañeritos entonces supondríamos que también van a agotar los temas acá y se va a realizar esta actividad que tenemos contemplada para esta noche entonces estimados amigos esa sería la información o de entradita lo que tienen que saber ustedes al transcurso de este jueves le digo yo ¿verdad? Entonces este bueno si tuvieran alguna dudita alguna inquietud pues amigos ya saben el medio por el cual nos podemos comunicar ahí tienen el Instagram ya saben que si se van a portar mal ahí me avisan ahí invitan y si se portan bien no 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 ahí si no ahí no le entramos nosotros vaya pues patojos se les aprecia bastante y pues vamos a estar ahí en comunicación con el licenciado Guillermo Hernández de repente anda por ahí entonces por mi parte es lo que les tengo que trasladar a esta hora de la noche en virtud de que ya tengo que estar verificando las evaluaciones de segunda retrasada ahí miren préndale las velitas y pongan los santos de cabeza a los patojos para que ganen oyeron entonces un saludo mis amigos estimado licenciado muy buenas noches yo creo que anda por ahí me procedo a retirar en virtud de la actividad que tenemos contemplada para realización de evaluaciones permiso amigos feliz noche buen bonito fin de semana y nos platicamos y nos platicamos